Música Recopilar elementos y datos de interés, ubicación, características históricas, alternativas de múltiples actividades por realizar en Pasto, comprende la Agenda Turística 2017. Hacemos énfasis primero en los espacios que tenemos. Hemos venido ya desde la agenda que tuvimos el año pasado, mostrando la riqueza arquitectónica e histórica que hay en los templos, por ejemplo, siendo destacada Pasto como una capital teológica en Colombia, donde sabemos que si recorremos el centro casi que encontramos un templo en cada una de las esquinas. Entonces, las posibilidades que tenemos desde allí, el fortalecer toda la promoción de los museos también, que lo hemos venido trabajando, el conocer, básicamente hay una temática transversal en la agenda y es que no nos tienen que contar cómo somos en Pasto, o qué se hace en Pasto, sino que es una experiencia que se tiene que vivir y que se vivirá en cada uno de sus eventos. Obviamente, en Carnaval, nosotros hemos venido haciendo énfasis en el evento de gastronomía, que viene tomando más fuerza, que se realiza en el mes de octubre, el Galeras Rock, que también es una iniciativa de la Administración desde la Dirección de Juventud, que se viene fortaleciendo y que va a este público joven en el mes de entre octubre y noviembre. Los resultados obtenidos son positivos para afianzar y mejorar el turismo local. Desde el año pasado tuvimos la posibilidad de imprimir cerca de 12.000 agendas en material físico, las cuales son distribuidas en puntos estratégicos. Algunas se quedan acá, que se pueden encontrar en el punto de información turística en la Casa Don Lorenzo, y también tenemos el punto de información turística satélite, como le denominamos, en el puerto, en el encano. Entonces, las personas primero que llegan se llevan esta información. Y además tenemos la posibilidad de distribuirlas a nivel país en la red de puntos de información turística, en algunos terminales, en algunos aeropuertos. Entonces, sabemos que ya contamos por lo menos con una herramienta que la gente se lleva y que difunde hacia afuera. Estamos justamente con un proyecto de todo el departamento implementando, o se iniciará con la implementación de un proceso de sistema de información turística. Pues el departamento y el municipio cuentan con eso, entonces no podemos hablar de cifras precisas. Pero pues, así mismo como a nivel país, sabemos que en el departamento y en el municipio se han incrementado significativamente el número de visitantes cada año más, y pues creemos que una de las apuestas es esa promoción. Con esta agenda se ha fortalecido la visita de turistas a los lugares destacados de este municipio, siendo importante para reactivar e impulsar los sitios propicios para disfrutar y conocer. ¡Gracias!